Continuamos en Contacto Estrecho en otro bloque, tratando de repasar un poco todo lo que dejó las elecciones de la Universidad Nacional de La Rioja en esta segunda vuelta y charlando en este caso con dos decanas, tanto con Natacha Minue Belver como Miriam Ascurra. Bienvenidas, felicitaciones a las dos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Sorprendidas, contentas, preocupadas, ¿cómo dejó un resultado electoral el día siguiente? Sorprendidas no, lo esperábamos, se trabajó mucho para esto, no solo en la campaña, sino que llevamos cuatro años trabajando con nuestros colegas directores de la carrera de Ciencia y la Salud por este proyecto y 20 años de carrera en la universidad, así que en realidad no es una sorpresa, muy alegre porque el verdadero apoyo para Salud vino de la mano de los estudiantes, que son el verdadero termómetro de lo que nos está pasando. Y bueno, con mucho compromiso, más que preocupadas, ya ocupadas. ¿Y en su mirada, Miriam? Sí, también, porque yo casualmente trabajo acá hace 26 años, soy docente, no docente, estudié acá, así que conozco la problemática del departamento, es como que trabajo ahí hace muchos años y venimos construyendo hace mucho tiempo también. ¿Cuál es el termómetro? Recién nos hablábamos con los otros decanos también, para decir que un decanato es exitoso o no, o ¿cuáles son las medidas a implementar cuando uno llega? Bueno, lo primero, tenemos que hacer una revisión de todo lo hecho. Salud está en una situación crítica respecto a varias cuestiones. Primero, tenemos prácticamente el 80% de las carreras a acreditar. Se viene una acreditación urgente en medicina porque no se hizo cuando se debería haber hecho de manera voluntaria, entonces ahora entramos en una instancia obligatoria, cuyos tiempos aprietan. Y después tenemos las mejoras de dos programas que están acreditados temporalmente, con muchos recursos faltantes, como es odontología, enfermería, tecnicaturas en el interior que se cerraron, la licenciatura en terapia ocupacional ingresando al artículo 43, próximo a una acreditación. Es decir, que primero hay que ver cómo estamos, más allá que el termómetro puertas afuera lo conocemos, organizarnos con lo que hay y empezar a gestionar recursos. Acreditación es gestión y política. En ese sentido, odontología, usted recién hablado de una acreditación precaria. Sí. Los espacios que necesita para la práctica no son los suficientes. El hospital no cuenta en este momento con todos los sillones habilitados y en las condiciones que necesita. Y eso es recursos, es trabajar el presupuesto, es gestionar en otros espacios, poder abrir. La única carrera en el departamento que tiene autorizadas las prácticas fuera de nuestro contexto en capital, inclusive, es terapia ocupacional. Cuando todos podríamos prestar servicio en los lugares de orígenes, más a partir de la pandemia, que fue el empujón que en terapia abrió esta puerta gracias al gran equipo docente que se animó a un gran desafío. Y tenemos que hacerlo con los otros espacios. Somos recursos con muchos espacios para poder formarnos. ¿Y en sociales? ¿Cuáles son las urgencias? Y en sociales se hizo un diagnóstico actual de la situación del departamento y tenemos dos carreras recientemente acreditadas, como lo es abogacía y contador. Abogacía, las dos acreditaron a tres años con compromisos. Así que tenemos estos tres años para trabajar en esos compromisos que asumió la institución para con la Coneau. En uno de esos compromisos, que es lo que más fuertemente hemos trabajado en este tiempo con los alumnos y dialogado, es la formación en práctica. Las prácticas profesionalizantes de los alumnos, la incorporación de los graduados en los ámbitos del departamento. Nosotros tenemos en sociales 14 institutos de investigación, de los cuales solo funcionan cuatro. Y eso son, nosotros creemos que son los ámbitos a donde los alumnos, los estudiantes, los graduados y los docentes pueden iniciarse en lo que es la investigación, que son una de las falencias que también observó la Coneau a nivel general, no solo en el departamento. La formación de estudiantes y docentes investigadores y de extensionistas. Me llamó la atención a mí también en el informe de Coneau, en su visita del 2017. Nosotros tenemos docentes de posgrado el 100%, solamente tres se cuentan con títulos de posgrado, así que es una falencia importante que también vamos a trabajar en este tiempo. Tenemos una oferta de carreras de posgrado en nuestro departamento, pero son las tradicionales, jurídicas, y nos faltan implementar carreras nuevas o a través de convenios o carreras propias, pero para las carreras más chicas, comunicación, turismo, trabajo social, son carreras que necesitan formación en posgrado, bueno, en eso estamos trabajando también. Los dos decanatos tienen carreras, corríjame, pero masivas. Pienso en el ingreso a medicina, pienso en los ingresos de abogacía. ¿Cómo imaginen esos ingresos? ¿Pienso en medicina si es necesario la restricción, no la cantidad? ¿Cómo lo evalúan el tema de la masividad? Bueno, seguramente lo vamos a trabajar con las autoridades máximas, en lo particular creo en una universidad pública inclusiva, en donde sí es real que necesitamos, hay un límite en espacios, en equipos docentes, pero necesitamos estrategias de reorientación vocacional, porque muchas veces el estudiante ingresa pensándose en tal lugar, y hay que ver las aptitudes, sus posibilidades, y realmente no es otra de las disciplinas la más conveniente o la que más se ajusta a su necesidad. Vamos a tener que trabajar fuertemente en el ingreso, la metodología que se está utilizando es muy expulsiva, creo que a veces el ingresante no tiene el recurso para llegar, no por una falta de pasión por lo que quiere hacer, sino por distintas situaciones de vida que no lo prepararon para esta situación. Somos una universidad pública y tenemos que estar al servicio de la comunidad, entonces hay que gestar oportunidades para los otros, dentro de nuestras posibilidades. ¿Y en el caso de sociales? Y bueno, nosotros por ejemplo en el caso de contador público, que es un plan que se implementó en el 2017, esas materias que antes eran cursos de nivelación, que se llama que los chicos cursan en febrero, ahora comenzaron a formar parte del plan de estudio, son las materias cero llamadas. Entonces ahí los equipos de cátedra están organizados, las deficiencias que nosotros tenemos ahí, es la falta de equipamiento si queremos ir hacia un modelo pedagógico híbrido, tenemos mucha falencia, hay que invertir en medios, en tecnología como para poder llegar a más alumnos, ahora han desertado muchísimos alumnos en el tiempo de la pandemia, y no se pudo dar respuesta a todo. ¿Cómo será la convivencia de estos tres años con un escenario electoral, hablo de lo político, en el cual Facu tiene un porcentaje bastante importante, tiene una presencia en el Consejo Superior, llega a una nueva gestión, ¿cómo imaginan esa convivencia al interior también de los decanatos? Yo creo que va a ser muy rico a nivel democrático, creo que va a ser un gran aprendizaje, por primera vez la UNLAR va a aprender a gobernar con un control, que no es menor detalle, nos van a estar mirando, pero no solo la comunidad universitaria, la comunidad en general, está esperando y ha depositado en esta elección el compromiso en que tenemos que hacer bien las cosas. Creo que va a haber amplias discusiones fundadas, pero sobre todo pensar que una gestión prolija y bien hecha, muchos la pueden hacer porque tiene que ver con la capacidad de las personas, pero el ser líder es hacer las cosas correctas, entonces para hacer las cosas correctas tengo que escuchar qué es lo que el otro puede, ver las herramientas que tengo y llevar a lo posible. ¿En sociales? En el caso nuestro, mira yo la verdad que es la primera vez que hay, bueno después de tantos años, después de la toma en adelante, una gestión que no sea de una sola agrupación política, así que nuestro consejo departamental está dividido en dos, y las personas que integran ese consejo departamental, sobre todo los docentes, yo los conozco porque hemos trabajado siempre juntos, no creo que haya problemas, porque todos estamos en esa idea de debatir, de consensuar, de llevar ideas y proponer y hacer, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que pueda haber, la intención que yo tengo y con el equipo de gestión es trabajar todos juntos, no importa lo otro, sino que el departamento salga adelante y que los frutos se vean. ¿Cómo puede impactar en sus decanatos la reestructuración orgánica funcional? ¿Cómo la imaginan? Y en el caso, bueno, se vino trabajando desde el estamento no docente con la reestructuración de la planta no docente en todos los ámbitos y bueno, lamentablemente quedó parado eso, pero hay que continuar porque tenemos una estructura ya un poco obsoleta. Por ejemplo, en mi departamento que es social, no tenemos área de prensa, por ejemplo. No tenemos, estamos acreditando carreras, no tenemos un equipo técnico de acreditación de carreras, así que tenemos que trabajar en la formación de esas personas, no docentes, docentes también, para que podamos seguir adelante con las tareas. Son como funciones muy básicas y nos falta ese trabajo hacia adentro. Sí, coincido, coincido plenamente. Hay que fortalecer fuertemente la estructura. Vos pensás que en muchas instancias es el docente que se desdobla en su tarea para cumplir distintas funciones con el mismo sueldo, con la misma dedicación y eso implica fortalecernos como estructura. No hay forma de llevar una mejor gestión si no miramos y resolvemos ese tema. Y el 2022, ¿virtual, presencial, bimodal? ¿Cómo creen que va a ser el tema de los estudiantes en esta etapa? En principio, la bimodalidad como un recurso de descomprimir aulas y espacios, nos sucede lo mismo. Son carreras muy numerosas, en donde esta cuestión de la tecnología vino a ser una gran ayuda, pero insisto, los equipos de cátedra tienen que reformularse. No es lo mismo la relación de carga docente presencial que la que es virtual. Y tenemos que dar prioridad a la presencialidad en todo lo que tiene que ver con las prácticas. Las carreras de salud no pueden estar pensadas fuera de la práctica, del contacto con el paciente, con la comunidad, con la persona. Y va a ser el área que más vamos a priorizar, pero el estudiante se tiene que pensar en la rioja porque la bimodalidad va a estar presente, no va a ser absoluta la tecnología. ¿En sociales similar? Sí, también y sobre todo nosotros en particular, no sé en salud, pero en sociales tenemos que ver a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, qué programas hay de mejora para las carreras en su tiempo. Nosotros tuvimos dos programas, el ProSoc y PromSoc, que son programas de mejora que se incorporaron al departamento y eso nos ayudó a comprar proyector para que los profes den clase, a fortalecer las carreras, eso nos estaría faltando porque presupuestariamente no estamos bien y se habla de un recorte a las universidades del 30% en el año siguiente, así que... Va a ser complicado. Bueno, deseo mucho éxito para las dos, Natacha, Mino y Belver. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros de esta manera cerramos lo que es Contacto Estrecho en esta edición especial, edición especial dedicada a tratar de entender, de pensar, no solo lo que pasó el martes, sino especialmente lo que se viene. Gracias a la gente de Ozunlar que nos acompaña todas las semanas, a la gente del Banco Rioja que también hace imposible este espacio, y a todo el equipo técnico que trabaja mucho más en pandemia para poder estar con ustedes. En todas las plataformas nos van a poder acompañar los diferentes fragmentos y segmentos que componen el programa. Gracias y nos reencontramos en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!